Música Cerebro negro ya cuanto tiempo como luchador? No ya, ya toda una vida, 25 años tal vez un poco mas De, del internacional cerebro negro Creo que la muestra y la prueba esta arriba del ring La experiencia, con eso no me considero un luchador viejo Digo, empezamos muy jóvenes junto al doctor cerebro Y ahí esta la prueba, la experiencia salio avante el dia de hoy, arriba del ring Por que no aceptaron el reto de caballeres? Mira, es muy pronto, queremos humillarlos, queremos hacerlos pedazos Antes de aceptar una lucha así, claro que si, no tenemos miedo Y cuando gusten, estamos para servirlos Pero va a ser cuando nosotros lo decidamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video